No le envidio al cielo su belleza Si del calor del sol hoy me privaran Yo prefiero tener el de tus brazos Si la luz de la luna me quitaran Me ilumina mejor la de tus ojos Tú eres la bendición que mi alma espera La más grande ilusión de mis anhelos Y muchas veces pienso en la locura Que si no hubiera Dios, mi Dios tú fueras Tú eres la bendición que mi alma espera La más grande ilusión de mis anhelos Y muchas veces pienso en la locura Que si no hubiera Dios, mi Dios tú fueras Música 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 Música